Bonitos ojos, y eso que estoy muy lejos de ella. Bonitos ojos tiene, preciosos ojos, Sandra Mozarowski. Buenas noches. Y si no, juzguen ustedes. Juventud, belleza. Y yo quiero acercarme un poquito más. Yo quiero acercarme un poquito más. Sandra, buenas noches. Sabemos que acabas de finalizar, creo, el rodaje de una película Hasta que el matrimonio no se pare. ¿Ese es el título? ¿Cómo ha ido el rodaje? Hasta que el matrimonio no se pare. ¿Cómo ha ido el rodaje? Magníficamente bien. ¿Cuántas películas lleva en su haber ya Sandra Mozarowski? Pues entre cine y televisión, más o menos, unas doce. ¿Y cuántos añitos? Porque creo que hay que preguntárselo así. Porque deben ser poquísimos. Muy pocos, muy pocos. ¿Cuántos años quiero decir en el cine? Diecisiete nada más. En el cine no. En el cine llevo... Nos abocamos todo de las edades, nos hacemos un lío ya desde pequeñitos. En el cine llevo tres años. Nada más. Sí, bueno, comencé a los nueve años. Pero después dejé de hacer cine para dedicarme a mis estudios. Y ahora regresé otra vez más en serio, ya más preparada, hace tres años. Sandra, ¿con esos ojos te ha resultado muy difícil hacerte un huequecito en el mundo del cine? Pues sí. ¿Qué piensas? Es muy difícil porque pienso que es un terreno que hay que tomarse muy en serio. Y que hay que estar muy preparada para llegar a algo. Muchas gracias. Gracias.